Un legado ramando yo Yo soy el amor, la borra, la borra amando yo Cuando quiero digo arre, cuando quiero digo son Cuando quiero digo son, yo soy el ajo, la borra No se parecía la mujer, la olémica se parecía Se parecía la mujer, y aunque sea rebordica Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade Tiene hueso que rade, tiene hueso que rade Dama gallonera, estás encima el terrero Anda a irirle a la felipa, que se le pasa el tempero Pulida magallonera Música No levantes tanto el vuelo Palomica, palomica No levantes tanto el vuelo Porque te saldrá de España Y no sabrás volver luego Y no sabrás volver luego No levantes tanto el vuelo Palomica, palomica Amiga 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 Gracias por ver el video.